La Fiesta de Navidad La Fiesta de Navidad Este Hijo de Dios nació tan pobre que se solidarizó siempre con los pobres. Ha vivido pobre y nos ha dicho de ir a los pobres, que sea siempre el centro de nuestras vidas. Los más pobres deben ser el foco de atención de los políticos, economistas, pastores, de todos los líderes religiosos, de todos los que creen en Cristo como los que no creen. Porque queremos que con el planeta Tierra, nuestra casa común, podamos todos vivir iguales. Ustedes me pueden decir, está fuera de foco, precisamente porque no seguimos a Cristo. Si aceptamos los mandamientos de Dios a Cristo, nos será más fácil proteger nuestra vida y proteger la vida de los demás. Podemos tratar muy bien a todas las personas de edad, porque nos hemos dado cuenta que muchos decían, no es grave, es un viejito que ha muerto o que está con el COVID. ¿Cómo es posible decir eso? Es María que aceptó dar a luz, como tantas mujeres que no pueden considerar su vientre como un cementerio. Es un lugar de vida, es un lugar de paternidad. Y cuando vemos el domingo anterior a Navidad, nos damos cuenta de la gran importancia de este Jesús con su papá y con su mamá. Tan fundamental. Si Navidad 2020 podría ser una reunión de todas las familias, aún virtualmente, y decir, vamos a vivir juntos. Que no haya suicidios, fratricidios, feminicidios, no que podamos respetar la vida, desde el vientre de la madre hasta la muerte natural. Es lo que el domingo antes de Navidad nos recuerda. De no tener miedo a los riesgos. Nuestras mamás han tenido la profecía de darnos a luz. Y por eso que los que nos vivimos actualmente sentimos como nuestros papás han sido valientes. Son esas personas como los profetas, como José, como María. Y tantos otros hoy que están haciendo una labor extraordinaria en el mundo de hoy para amar y defender la vida. Hay mucha gente que tiene este mensaje hoy para conservar la vida, defenderla. Cuántos voluntarios para amar la vida. Tratar de atender gratuitamente a muchos que están infectados. Entonces, es una Navidad especial, pero que nos vuelve de verdad a dar una esperanza muy grande. Somos todos y todas portadores de esperanza. Y en este año de San José, ¿cómo no ver este papel de José con María? El que ha sabido orientarnos y darnos de verdad una pauta. Más se vivirá papá, mamá, hijos, más se podrá conservar la tierra y conservar la fraternidad entre los varones y las mujeres del mundo. ¡Feliz fin de Adviento! ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad!